Por ahí Sole Dacu, después me manda la grabación y les puedo enviar para que puedan compartir ustedes. Sole, sos divina. Me encanta la onda musical que ponés. Chicos, gracias por estar acá. No se me van porque hasta las 12 tenemos ser antes con todo. José Leyere, una entrevista exclusiva, exclusivísima, a Vittorio D'Alessandro, ayer después de la obra El Diario del Peludo, y a Fito Giannelli. Es de esta obra escrita y dirigida por Gonzalo de María, El Diario del Peludo, que se ve los días jueves a las 9 de la noche en el Camarín de las Musas, Mario Bravo, 960, de la Ciudad de Buenos Aires. Digo que es una obra, yo voy a ir el jueves que viene, el que quiera ir a verme, no mentira. ¿Querés oír un avance y le muestro a los chicos parte de la obra? Tengo que despedirme ya. ¿Ya te tenés que despedir? Tengo que despedir porque salimos por internet allí en FM 91.5 y hay una pequeña demora. Así que, buen fin de semana, les decimos a todos los amigos de 3 de febrero, un beso grande, a mi intendente favorito, Hugo Omar Curto, y a mis amigas del Maxi Kiosco, casi que... Bueno, los de la tintorería, Pehuera, todo, los de caseros, que son divinos, gente que amo de verdad, ¿eh? Hasta el lunes, y decí el te quiero abrazar a la gente que querés de verdad, no te arrepientas mañana. Buen fin de semana, chao, chao.